La modelo Brittany Marroquín es la representante de Honduras en el certamen Miss Grand International y está más que preparada para la disputa del título este 25 de octubre en Ciudad O Chí Minh, al sur de Vietnam. La hermosa modelo se encuentra deslumbrando en las presentaciones previas al gran evento, posicionándose como una de las favoritas del jurado y del público. La hermosa modelo Catracha sorprendió a todos gracias a su buen desempeño y su excelente pasarela, teniendo en la mira coronarse como la siguiente Miss Grand International este mes de octubre en Vietnam. El pasado fin de semana, la hondureña lució fabulosa en la competencia de pasarela en traje de baño, llamando la atención de todos los asistentes, incluyendo la de Mr. Nahuatl y Tara Grissel, quien es el presidente de la organización. El escenario de la primera pasarela en traje de baño estaba repleto de agua, de manera que dificultaba la pasarela de las modelos, y esto provocó varias caídas. Sin embargo, Brittany Marroquín la dominó perfectamente y modeló con seguridad y elegancia. Por otra parte, la pasarela en la que más destacó la modelo hondureña fue al momento de bajar unas escaleras acompañadas de Miss Grand Hong Kong, en la cual Brittany la opacó totalmente con soporte y elegancia. La hermosa modelo con su increíble pasarela ha llamado la atención de reconocidos misólogos, quienes aseguran que tiene el potencial para llevarse la corona del Miss Grand International, posicionándola como una de las favoritas. Brittany actualmente se encuentra dentro del top de las 10 modelos más votadas. Esta información es brindada por la organización del Miss Grand International. La hondureña recientemente pasó con éxito la ronda de entrevista con el jurado, publicando en sus redes sociales cómo fue el proceso. Qué hermoso llevar el nombre de mi país en el pecho y poder representar a mis más de 9 millones de catrachos. Me sentí tan cómoda hablando desde el corazón sobre todo lo que he trabajado hasta este momento y de las ganas que tengo de continuar trabajando. Brittany también aprovechó para agradecer por el apoyo recibido por parte de sus seguidores y de los medios de comunicación nacional. Muchas gracias, Honduras, por todo el apoyo incondicional que me han brindado desde el día 1. Me siento emocionada y agradecida por cada uno de sus mensajes y comentarios. Mis catrachos, todos ustedes son parte de este hermoso proceso. Son mi motor de motivación y seguimos trabajando para llevar nuevamente la alegría a mi país 5 estrellas. La prensa de mi país ha hecho un trabajo excepcional en la cobertura de mi participación en Miss Grand International. Fueron las palabras de la joven. Para más detalles, ingrese a www.laprensa.hn ¡Gracias!